Aún no son determinantes para saber quién va a ganar la liga esta temporada. Lógico que da muchísimo cuidado con Griezmann a puntito de marcar a Antoine Griezmann. Qué bonita jugada del Atlético de Madrid, ese balón templadito perfecto para la bota del francés. La empalmó de primera, se le marchó demasiado alto. Vamos a ver la repetición porque desde luego la jugada del Atlético estuvo muy bien trenzada. El pase de Felipe Luis, la entrega sensacional de Fernando Torres y el disparo de Antoine Griezmann. No estamos viendo a Torres atacar mucho.